Esta madrugada, por vía WhatsApp y de un número desconocido, recibí un panfleto intimidatorio, presuntamente de un grupo armado ilegal con presencia en la ciudad, en donde me daban 72 horas para salir de la ciudad, al igual que a otro líder político y un reconocido periodista de la ciudad. Es de conocimiento que Barranca Bermeja, por parte de la MOE, la Defensoría y la Personería, aparece como una zona de riesgo electoral. Ante ello, estoy haciendo las denuncias ante las autoridades competentes y solicitar a las autoridades locales, departamentales y nacionales brindarme todas las garantías para continuar en mi ejercicio de liderazgo en la ciudad de Barranca Bermeja. Decirles a los ciudadanos de Barranca Bermeja que no me voy a dejar intimidar ni de ningún grupo armado ilegal o persona alguna que continuaré en el territorio desarrollando mis actividades por esa Barranca Bermeja que todos anhelamos ver.